Triste partida de Rebeca Jones. ¡Ay, no me digas eso! ¡Ay, no! Lo último que supe es que estaba muy enferma. Nunca pensé que fuéramos joven. Rebeca Jones, sin duda alguna, amaba la actuación. El teatro fue su primer escenario y después logró una transición muy exitosa hacia la televisión e incluso el cine. En este mundo también conoció el amor en dos ocasiones. Alejandro Camacho, su amor más conocido y con quien estuvo casado por más de dos décadas. Y por supuesto, Humberto Zurita, quien vio en la actriz a una brillante artista. Humberto, a lo largo de los años, se ha expresado maravillosamente de Rebeca, asegurando que ella siempre fue una gran actriz. ¡Ay, no me digas eso! ¡Ay, no! Lo siento muchísimo. Tristemente, Humberto Zurita se enteró de la pérdida de Jones, durante una llamada telefónica en el programa radiofónico del periodista Javier Poza. ¡Ay, no! Pues, ¿qué te puedo decir? No, me agarras tanto de gira. En estas declaraciones, Humberto mencionó que lo único que le quedaba era desearle a Alejandro, a su hijo Maximiliano, que pronto encuentre en paz y que de alguna forma u otra pronto puedan sobrellevar esta pérdida. Y no, lo último que supe es que estaba muy enferma. El también productor teatral optó por no abundar en los años de relación que tuvo con la querida Rebeca Jones, principalmente por respeto a la familia que, por ahora, ha anunciado que los servicios de la actriz serán en privado. Y me da muchísima pena porque es una gran mujer. Jones estudió actuación en el extranjero y llegó a México para hacer teatro y pronto tuvo su primera oportunidad en la telenovela Muchacha de Barrio, estelarizada por Humberto Zurita y Ana Martín. Y pues la esposa de un gran amigo mío, que es Alejandro, o ex esposa. En ese periodo, el hermano de la actriz perdió la vida. Poco después se hizo público que Rebeca y Alejandro Camacho eran pareja. Lamento mucho de verdad ser el mensajero, pensé que estabas enterado y te agradezco profundamente que me hayas tomado la llamada. Rebeca evitaba hablar de sus relaciones pasadas, pero Camacho sí expuso cómo se dio el flechazo entre ambos, diciendo en su momento Yo no le bajé la novia a Humberto. Nunca, jamás. Yo nunca me he metido con las chavas de mis amigos. Trabajamos juntos mucho tiempo y fuimos pareja además también. Rebeca y Alejandro trabajaron en otras ocasiones al lado de Humberto y Christian Bach, su esposa, quien tristemente también perdió la vida, demostrando mucho profesionalismo y camaradería. O sea, la voy a recordar con mucho cariño, como era una mujer muy intensa. Él además honró la fortaleza y el ejemplo de la actriz después de haber tenido una enfermedad terminal. Además, dio a conocer que debió de ser muy difícil para la actriz los meses posteriores en los que su salud quedó mermada. Me dio mucho su partida, la verdad, sobre todo porque... Por último, él también mencionó, como mujer era muy brillante, inteligente. Estas personas que pasan por estas enfermedades que son de largo tiempo, poco a poco tú vas entendiendo ese paso entre la vida y la muerte. Y el entender que lo que tenemos claro que podemos tener todos los seres humanos es que nos vamos a vivir un día. Pronto nos encontraremos con ella y con otras personas también muy queridas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.